de la izquierda, produce una bombagia masiva que lleva adelante a un chocotélico, fallece. Cuando ingresa a los chocotélicos, no trae nada de nada, lo deja en la guardia y se va a la primera vez de la guardia. Este es el hecho que el Ministerio Público trae a la libertad del Estado Digital. Y creemos que debe ser calificado como homicidio, llamado por el clínico y como la utilización del uso de la matrimonía. Como recién adelantó el mejor chavarria juicio, en otra audiencia, los abogados de los papás delante, los abogados de la señora Hernández y el Ministerio Público Fiscal, abordamos no discutir determinados hechos. En este momento, la obligación adelantada, después de las convenciones probatorias, que son parte de la prueba que vamos a utilizar para probar el caso. Y en aquella audiencia decidimos no discutir que durante todas las investigaciones se sacaron un sinnúmero de fotografías. En el inicio de no haber existido, en el inicio de no haber existido. Tanto que la leyenda de cada persona que está, de los padres, de los padres, de la mañana, fue preservada por un personal judicial, por un policía que se llama Córdoba, desde la 12.55 del mismo ocho. Tampoco vamos a discutir que en el hospital, que vamos a escuchar, le consiguió un señor que ha pillado todo, su personal policía ha pillado todo, que la policía de la policía de la policía le entregó a la señora María Hernández que va a ser de la policía de la policía de la policía de la policía. Son treinta proyectiles caribres nueve víctimas. Lo vamos a discutir, es una documental, que en la que se encontró en sus pasos vientos, es como uno más sencillo que han conocido. Y que Dante Laird Yaceti nació el día 14 de mayo del 2013. Y que Oriana Yaceti nació el 11 de enero del 2018. Y que ambos niños son hijos, sus espíritus, su padre y su padre. También se ha creído que la serie Catrana, en el año 2012, es un curso de psicología. En el año 2018, es un curso de autodefensa personal. Es un curso de uso de bajón rígido. El mismo 8 de octubre del 2019, la doctora Araíno Grossa, que es una médica policial, examinó el cuerpo de Dante Laird Yaceti, en el hospital 16. Estupendo la Sistema de Tres. En el año 2004,armá el periodo de Tres. Estupendo la Sistema de Tres. ¿Tres? Ya o. En el año 2004, y en el año 2007, el año 2005, hay un pedido. Gracias.